Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero mostrar A todos los usuarios de una versión de Android 4.4 en adelante Es válido para KitKat y Lollipop Como instalar el reloj propio de Android M Con todas las novedades que viene de Android M Que es el reloj que viene de serie en los terminales con Android puro Es el reloj que vamos a descargar directamente en una aplicación formato APK Que os voy a dejar el link en el post de Android 6 Y el cual, vamos aquí, voy a ir al APK primero En la carpeta download, que es donde lo he descargado Y como veis, aquí aparece el icono del APK del reloj de Android puro De Android M Simplemente clicando en él Teniendo los orígenes desconocidos habilitados Que se encuentran en ajustes seguridad Vamos a poder instalar la aplicación Le damos a instalar Y instalamos la aplicación Ya os digo que es válido a partir de Android 4.4 en adelante Yo tengo LG G2 con Android 5.02 Y vais a ver como es, espectacular Vamos a irnos para atrás Y nos vamos al cajón de aplicaciones de nuestro Android Aquí tengo yo la aplicación reloj propia del LG G2 De la ROM que llevo instalada Y si bajamos, aquí podemos ver Como tenemos ya la nueva aplicación reloj Que simplemente, clicando sobre ella Va a aparecer esta interfaz tan chula azul En la que deslizando, o sea, surpeando Vamos a entrar en lo que serían las alarmas Lo que sería el reloj Aquí podemos poner reloj mundiales O sea, poner varios relojes de diferentes ciudades El temporizador Y el cronómetro Clicando Aquí vamos a entrar en las opciones Vamos a poder poner el modo nocturno Que es este modo tan chulo Que se queda toda la pantalla en color negro Como podéis ver Y aquí sale el reloj Que se va moviendo por aquí Y desde los ajustes también Vamos a poder Si nos vamos a los ajustes Vamos a poder elegir entre el reloj estilo digital o analógico Vamos a probar el analógico a ver que tal Vamos para atrás Y como veis aquí nos aparece el analógico Yo prefiero el digital Vamos a darle a digital Y podemos también seleccionar El reloj de nuestra ciudad automático Que esto iría con nuestro GPS Con nuestro posicionamiento La zona horaria local Y después En las alarmas Silenciar después de 10 minutos Repetir alarma después de 10 minutos Esto lo podemos configurar a nuestro gusto El volumen de la alarma Y lo que se hace con los botones de volumen Si clicamos aquí Podemos elegir entre Posponer Ignorar O no hacer nada Y el día que empieza la semana Que esto es una novedad De la aplicación reloj de Android M Desde aquí podemos poner si nuestra semana empieza en sábado Domingo, lunes Dependiendo de donde vivamos El calendario que utilicemos O cuando comience nuestra semana de trabajo Porque hay gente que su semana de trabajo Comienza el sábado por ejemplo Y el... O sea, eso que comienza el sábado Bueno, lo podéis configurar a vuestra manera Y como veis Es totalmente funcional Simplemente lo que os digo Descargar el APK Vamos aquí a darle a hecho Descargar el APK Normalmente se os descargará en la carpeta Download o descarga o algo así Y simplemente Clicar en el APK para instalar Si tenéis problemas Siempre os digo que Antes de poder instalar una aplicación de estas Tenemos que ir Al cajón de aplicaciones A los ajustes de Android Bajar hasta la zona donde pone Seguridad Y aquí debemos tener Activados orígenes desconocidos Así nos permitirá Instalar APKs Ajenos al Play Store de Google